El Pleno del Congreso del Estado aprobó dictamen que establece la inclusión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al Sistema Estatal de Desarrollo Social, ya que este es el mecanismo de coordinación interinstitucional y concertación social y órgano rector del desarrollo social del Estado en el diseño, planeación, ejecución, monitoreo, evaluación y seguimiento de las políticas y programas de la materia, y que la Secretaría citada será encargada en garantizar el acceso gratuito de estudiantes al transporte público. En el mes de febrero del año 2022 se presentó por mi parte una iniciativa para que el Gobierno del Estado implementara un programa social para desmine el costo del transporte público colectivo destinado a los estudiantes, y en abril del presente año, producto de una reforma aprobada en este Congreso, se publicó el Decreto 736 en el periódico oficial del Estado de San Luis Potosí, que modifique el artículo 12 de la Constitución Política del Estado para crear programas sociales en una variedad de aspectos fundamentales, incluyendo el transporte público para estudiantes. La reforma mencionada guarda coherencia con el propósito de la iniciativa primigenia, así como de este dictamen, y con mayor razón ahora que la Constitución reconoce la obligación del Estado en esta materia, que de hecho se trata de un tema singular, importancia, puesto que desde la perspectiva de política social se trata de una forma de apoyar la educación y el desarrollo social y económico, sobre todo a futuro de la entidad, ya que los estudios y la capacitación son un factor clave para la inserción en el mercado laboral de las personas y la capacidad y calidad productiva de la entidad en lo general.